Esta es nuestra nueva página web en internet y lo que hemos hecho en esta ocasión es incorporar una pestaña para servicios de asesoría, es decir, para aquellas personas que necesitan un contrapunto la consulta con un especialista a la hora de plantearse una posible compra de un barco de segunda mano y además lo que hemos hecho es incorporar aquí un formulario muy sencillito en el que cualquier persona nos puede enviar una solicitud de información, esto es gratuito, para presentar su proyecto, para contarnos qué idea tiene, qué quiere hacer en el futuro, si está pensando en comprar un barco para que por lo menos intercabiemos con él una primera información de referencia que luego en su caso puede dar paso a un servicio concreto de asesoría que incluya una revisión del barco o una asistencia más o menos integral para la búsqueda y correcta elección y determinación del proyecto. Esta página que acabamos de hacer que tiene acceso mediante este tipo de solicitudes o boletines de inscripción de solicitud de información para que desde la propia página web en un momento cada persona pueda comunicarse con nosotros de manera inmediata, muy directa y contarnos su interés por la realización de un curso o por una matriculación en nuestra escuela náutica online que está funcionando muy muy bien donde tenemos los cursos de PER, de patrón de yate, de capitán de yate y donde nos presentamos, vamos contando nuestra actividad regular con muchos detalles sobre las personas que nos acompañan en este proyecto y también con un espacio dedicado a la opinión, con diario de navegación y relatos a cosas que hemos hecho en navegación en estos años y cuestiones técnicas, como no. El contacto se puede hacer desde cualquiera de estas pestañas, en la parte inferior tenemos este tipo de solicitud que es un formulario breve que permite que contactemos directamente para cualquier cuestión que pueda interesarnos también hay información detallada sobre el calendario de navegación, las prácticas, los viajes el viaje de la ruta de los grandes faros que ya hemos programado para el año 2021, etc. etc. O sea que aquí estamos a tu entera disposición. Muchas gracias.